Perú, el nuevo nodo logístico de Latinoamérica, Puerto del Callao y Chancay se unen. Así que ya tú chav, estoy con la Ugi, dejen su like, suscríbanse, vamos allá mi gente, ya tú chav. En un mundo donde las fronteras entre lo local y lo global se desvanecen, surge una nueva era de transformación que redefine el panorama marítimo. En el ámbito portuario, la fusión entre puertos Callao y Chancay se manifiesta como un acontecimiento trascendental, un avance decidido hacia la configuración de un escenario marítimo que supera las expectativas tradicionales. En busca de dejar un legado perdurable en la infraestructura portuaria de Perú, las palabras del director comercial de APM Terminals Callao, Fernando Fauci, resuenan como un eco anticipado del cambio que se avecina, de costera a cosmopolita. La integración del puerto del Callao con el de Chancay nos convertirá en el hub para la costa, prometiendo hacer historia y trazar un camino que transformará el país en un referente global en la infraestructura portuaria. Situado estratégicamente en la costa central del Perú, a unos 20 kilómetros de la bulliciosa capital, Lima, el puerto del Callao, se destaca como uno de los epicentros comerciales más cruciales de América Latina. No obstante, su importancia va más allá de ser simplemente un punto de entrada y salida de mercancías. Es el nexo vital entre la economía peruana y las corrientes internacionales de comercio. En los últimos años, este puerto ha sido testigo de un desarrollo impresionante, consolidándose como un componente vital para la economía del país, funcionando como una puerta estratégica para productos de exportación e importación, el Callao ha desafiado las expectativas convencionales, convirtiéndose en un actor esencial en el escenario marítimo global. Su posición estratégica no solo facilita el comercio con naciones cercanas, sino que también lo coloca en el radar de rutas marítimas internacionales. Ugi, qué interesante lo del puerto del Callao y la unión de Chancay. Eso es explosivo. ¿Qué es lo que con eso, Uguiris? Por ejemplo, retrocediendo un poco en la historia, en tus pininos, en tus años mozos, cuando recién ingresaste a este país. ¿No te acuerdas que mi papá un día te dijo, Cheneco, ¿no quieres ganar un montón de plata? Y tú le dijiste, dije, ¿por qué, señor Jorge? Yo te llevo a trabajar al puerto del Callao en Ranza, ¿no quieres? Y tú dices, no, pero señor Jorge, ¿cómo voy a llegar hasta el Callao yo solo? Y que también le dije, señor, eso es muy lejos para mí. Claro, tú no conocías nada. Imagínense, señores, yo no conocía bien y yo me imaginaba eso otro mundo, ir para allá. Claro, mi papá, no tiene nada que ver en la historia, ¿no? Pero mi papá era economista, era supervisor de importaciones y trabajó muchísimos años como, era el gerente de importaciones de Sauder Perú y luego lo fue en Antamina. Entonces, él se movía en esos sitios, pues no conocía a UCL, a Ranza, un montón de sitios. Entonces, en sus pininos, él también trabajó en el puerto del Callao. Entonces, saque su deducción porque si hace mucha plata ahí adentro. No, y que me dijo, Xeneco, tú lo único que tienes que ser es hábil en los puertos. Si eres hábil, te vas a chorrear en plata, o sea, vas a ganar muchísimas platas. Y sí, sí, eso fue interesante en ese momento lo que me dijo tu papá. Claro, pero eras súper chivolo, tú eras súper chivolo y ya, pues mi papá era un hombre adulto experimentado. Seguimos, mi gente. Este crecimiento no solo es una señal de la vitalidad del puerto, sino también de la robustez de la economía peruana en su conjunto. En este contexto de evolución constante, la fusión con el puerto de Chancay emerge como la próxima fase de esta transformación, marcando un hito significativo en la redefinición del puerto del Callao como un epicentro cosmopolita que trasciende las fronteras regionales para convertirse en un actor clave en la escena global del comercio marítimo. En una entrevista exclusiva, Fernando Fauci, director comercial de APM Terminals Callao, compartió su interés sobre la integración del puerto del Callao con el megapuerto de Chancay, definiéndolo como un paso crucial que transformará la costa peruana. Esta fusión estratégica, según Fauci, consolidará al Callao como el hub líder en la región. Esto permitirá que barcos de todo el mundo lleguen primero a Callao, y desde aquí, se transborde la carga a barcos más pequeños, atendiendo a otros puertos de la costa. Esta estrategia no solo disminuirá costos para importadores y exportadores peruanos, sino que también acelerará los tiempos de tránsito hacia destinos globales para los exportadores. Resaltó Fauci. Con el megapuerto de Chancay ya mostrando un progreso del 50%, se prevé que esta infraestructura entre en funcionamiento en 2024, según la Autoridad Portuaria Nacional. Este proyecto no solo expandirá la capacidad de manejo de carga, sino que también abrirá oportunidades para una mayor frecuencia de barcos y una diversidad de destinos aún más amplia, directamente desde Callao. Este ambicioso desarrollo no solo impulsará la economía portuaria, sino que también consolidará la posición de Perú como un actor clave en el comercio marítimo global. En las próximas semanas, se colocará la primera piedra en las obras de ampliación del Muelle Norte, en el puerto de Callao. El proyecto está valorizado en cerca de 600 millones de dólares. Representa un paso firme hacia la fortificación de la infraestructura portuaria, con el objetivo de impulsar la capacidad logística y el comercio exterior en el principal puerto del país. Estas mejoras se sumarán a la expansión en curso del Muelle Sur, formando un frente unificado para potenciar las operaciones portuarias. La optimización de la eficiencia en estas operaciones se consolida como una prioridad crucial. Se espera que estas iniciativas no solo impulsen el comercio exterior, sino que también generen mejoras significativas en la cadena logística para el transporte de bienes, estableciendo así un marco propicio para el crecimiento sostenido. Asimismo, la autoridad ha ratificado la decisión del gobierno de financiar la nueva carretera central, una monumental inversión de cerca de 6.400 millones de dólares que se perfila como la más grande en la historia del Perú. Esta iniciativa no solo conectará de manera más eficiente las áreas estratégicas del país, sino que también potenciará la conectividad del puerto con el resto del territorio, reforzando la posición del Callao como un nodo logístico clave. La fusión del puerto del Callao con el megapuerto de Changkai promete catapultar a Perú hacia una nueva era en el comercio internacional y la logística portuaria. Con proyectos de expansión en marcha, la optimización de la eficiencia operativa y la creación de un hub estratégico, el país se encamina hacia una posición líder en el mapa mundial de transporte marítimo. La historia se está escribiendo en las aguas del Pacífico peruano, donde la transformación de lo costero a lo cosmopolita está en pleno apogeo, prometiendo un futuro próspero. Este cambio no solo refleja el desarrollo de la infraestructura portuaria, sino que también simboliza el avance económico y la apertura de nuevas oportunidades para el Perú en el escenario global. Se viene mucha cosa interesante para el país de Perú, se viene mucho crecimiento. Por lo que he estado leyendo este 2024, Perú está trayendo un montón de tecnología, un montón de uniones, un montón de cosas que son agradables y bien para el país. Ugi, dame la real luz de esto. Tú que viviste mucho tiempo con un papá, como hablamos hace un rato, que sabe cómo se maneja todo esto. Sabía. Oh, perdón, 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 perdón. Sabía, porque lo perdimos en pandemia. Esto es toda una operación logística, pero es una operación logística sumamente importante, porque de concretarse bien esto, en realidad es muy, muy importante y muy beneficioso esta unión. No solamente por un tema interno, sino por un tema de bajar costos. ¿Tú sabes lo importante que es esto? O sea, el barco tiene que ser un barco inmenso que cargue una cantidad de toneladas prácticamente determinada, pero con una cantidad de contenedores. Para eso se hace una logística antes de subir todos los contenedores al barco. Pero ¿sabes cómo aligera el tema en costos de que cuando lleguen al Callao se haga un transbordo a un barco más pequeño? Entonces llega en menor tiempo a su lugar de destino, pero es una abreviación de tiempo que para todo el mundo tiempo es dinero. Y para nosotros como peruanos es una manera de crecer sumamente significativa, importante para todo. O sea, nosotros nos estamos adueñando de Latinoamérica y eso es algo muy importante porque dejamos de ser... Oye, pero me gustó esa frase ahí. Nos estamos adueñando de Latinoamérica. Claro, porque es algo que siempre nos han puesto por abajo, siempre nos han menospreciado y siempre nos han visto como algo como que nos sacan provecho siempre y nunca recibimos lo que merecemos. Pero con este tipo de operaciones, con este tipo de uniones, es una cachetada a todo el mundo y es algo muy grande para que nosotros sigamos creciendo. Que ojalá también, ¿no? A pesar de que crecemos en macroeconomía, también empezamos a crecer o a mejorar con el tema de la recesión, de los costos, ¿no? Y que el gobierno pues se ponga las pilas en lo que tiene que hacer. Y nada, mi gente, para finalizar el video, de verdad que es muy interesante lo que está sucediendo en Perú, señores. Esperemos que Perú siempre esté bendecido y República Dominicana también. No me la pueden dejar afuera. Dejen su like, suscríbanse. Esto es Cheneco Show junto a la Uggies.